Un tartón, un tartón con todo lo que encontraste en la vida. ¡Alto tartón! Alto tartón. Bueno, entonces, salteando los champiñones para exacerbar su sabor con un poquito de aceite de oliva. Y siento, aparte del perfume del champiñón, perfume a delicia, perfume a la más linda del mundo. Profumo de idona, diría Vittorio Gassman. Simena, ¿dónde estás, mi amor? Hola, la creía que sentía el ruido porque hay intrusos en la casa y la intrusa soy yo, que estoy acá atrás en la panadería de cocineros argentinos. Y en el día de hoy vamos a hacer casera una cremona, ¿eh? Porque los lunes tenemos la panadería de cocineros. Bien, bien abiertita, bien tostadita, crocante, saladita. Todos los secretos para hacer una buena cremona en tu casa, Calá. Me encantó la cremona, me encantó la cremona. El señor Juan Braselli también, que estaba acá mismo, picó en punta y se fue para su cocina porque nos quiere mostrar ese súper pollo, ¿verdad, Juan? Claro que sí, hoy clásicos de clásicos. Sí, pollo al horno con papa y batata. Mirá vos. Obviamente a todo clásico le damos nuestro ayornamiento, nuestra vuelta de tuerca y nuestra maravillosa manteca de especias y hierbas que va por adentro, que queda especial. Pollo al horno con papas y batatas en un ratito nada más. Me parece muy bien que retomemos esos clásicos básicos, Juan. Porque mucha gente todavía, viste, nosotros vamos, 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 siempre buscando ideas. Hoy, por ejemplo, el día de hoy, con lo que hay cocino. Pero un súper clásico, como un pollo con papa y batata, mucha gente no lo sabe hacer. O hace cualquier cosa. Lo que pasa es que al no pasarse muchas veces de generación en generación, cosa que por suerte estamos recuperando ahora, siquiera del encamino clásico que, ¿querés hacer un rico pollo? Andá prendiendo el horno, lo vamos a hacer juntos. Me parece muy bien, querido. ¿Estás bien, Juan? Sí. Que llueva el puerro acá con los champiñones. Después de haber dorado los champiñones, le ponemos toda esta cantidad de puerro bien limpito que encontramos ahí en la nebrera. No aparece una cebolla ni por casualidad. No, 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 absolutamente. Alvin Frenley le encantaba este plato, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Qué se llama? Alvin Frenley. Che, hoy tenemos cumpleaños también. Natalicio. A ver. El natalicio de Jorge Luis Borges. Ah, papá. Gran, gran. Ni hablar, ni hablar. Hay que leer a Borges. La verdad es un esencial, como Cortázar y tantos otros. Totalmente. Un espectáculo. Este, después me había dicho Lautarito, otro, eh, varios puestos para atrás. No pueden hacer el mismo día, está todo bien, va con onda. Es polémico. Varios puestos para atrás, este, Pablo, Pablo Coelho. Pablo Coelho. O sea, como un nada que ver con Borges, pero bueno, un escritor al fin. Este, después, ¿quién más, Lautarito? Peter Lanzani. Ah, bueno, sí. Un niño que pinta muy bien como actor. Aparte, es muy buen mozo, este, que es Peter Lanzani. Que me dijeron que está buenísimo en el clan. Exactamente. Me dijeron que está muy bien. ¿La vieron? No, 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 la vamos a ir a ver. La quiero ver. Ah, bueno, escuchá lo que me dices al final. ¿Quién es? Pero el más grande comediante del mundo. Juan, ¿qué, qué, qué, qué? El negro Alberto Olmedo, ¿eh? Álvarez, si usted no toma una copa, te miraron la comida. Hablando de Borges y Álvarez, ¿no? Claro, qué coche espectacular cuando hacían de Álvarez y vos. Álvarez y vos. Qué grande, el negro Olmedo. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya no salgo una sonrisa solo mostrarlo, ¿no? Sí, es increíble, es fabuloso. Sí, vos me ponés un poquito de sal en este instante. Si no me tienen fe. Si no me tienen fe. Así que esto es muy simple porque es lo que encontrás adentro de la heladera. Encontramos champiñones, puerro, un poquito de aceite de oliva. Dorás bien los champiñones. Le sumamos el puerro con un poco de sal, un poco de pimienta. Y más cosas no encontraste, ¿no, Matías? No, huevos, ¿quién es lo que está rompiendo? Bueno, vaya rompiendo los huevitos. ¿Qué te trae una cremona después de la heladera? No, estaba como vacío. Había una lechuguita. Porque es una heladera que tiene como vida propia. Claro. Capaz que aparecen nuevas cosas. ¿Usted dice que hay otra cosa? No sé, quizá. ¿Usted dice que vaya a ver? ¿Algo más? ¿A ver si hay algo? Sí, a ver si quedó algo. ¿A ver si quedó algo? Venga, venga, venga. A ver, rompa todos los huevitos, ¿eh? Bueno. Hola, Tuki, ¿cómo andás? ¿Viniste de Tucumán? No, no, no. Arrasaste, papito, ¿eh? No, ¿qué hay? ¡Ah, mirá vos! ¡Ochalá! Apareció, es verdad. Pero qué toloncho. Había carne picada abajo. Y un poco de crema. Y un poco de no sé qué, de leche. Y la banana te la dejo para vos, monito. Me vengo para acá. Cerrame ahí la heladera. Venga, encontré carne, carne. Bien, cala. Se puso contento con lo carle. ¡Carne! ¡Más vale carne! ¡Más vale carne! ¡Ay, adentro la carne, por favor! La proteína era importante. ¿Qué pasó? Que no la vimos la carne. Se hace que yo para la bolognesa. ¿Qué tampoco sabía? ¡Me la sacó a mí! Para vos, pedazo de ginú. No me digas que era para vos. Pero bueno, chao, chao. Te arruiné la receta absolutamente. Chao, chicos, nos vemos. Te arruiné la receta sin saber. Bueno, vayan a comprar un poco de carne. Esto es como el jazz. Eso es improviso, señores. Claro. Para tu carnicero. Hay que soqueros, cremoso. Está bien. Claro. Ya había de toda la heladera al final. Y claro, ¿quiere ir de nuevo a la heladera? Ahí si hay un coche, le traigo el poche de agua. ¿Qué voy juntando la receta? Me trató. ¿Qué hacemos nosotros? Y el reciclado es como un reciclado de todo en uno. A ver, un ratito usted. Asíle un poquito usted. No, vamos a hacer un increíble. Una tarta de porro con carnes picadas justamente. Así, Ronaldino, cada uno. Bueno, che, la encontramos, la encontramos. Porque con lo que... ¿Qué hace, Juan? No es nada. Juan iba a tener que ir a comprar la carne picada. No, cara. Vamos a hacer un milhoja de papa. ¿Vio que siempre los milhojas de papa es un acompañamiento para una carne? Una guarnición. O una guarnición. Hoy lo vamos a transformar en un plato principal con una increíble salsa boloniesa que no va a tener carne picada. Bravo, bravo. No, 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 no. Che, para. Me enseñen a la gente a reemplazarla para cuando no tienen carne picada. ¿Qué puede usar? Vamos a enseñarnos. Y ¿sabes qué voy a hacer? Una rica sopita verde, ¿eh? Una onda verde tremenda, una sopa de arvejas, espinaca, menta, espectacular, rica, rica. ¿Por qué no le quieres poner espinaca? Que voy sacando todos los ingredientes. Dame una pata al pollo del pollo del Juan. Bueno, es así, es así, ¿eh? Tranquilamente. Como bien dijiste vos, Juanito, es como el jazz. Vos tirá la línea y después ahí se arma todo el espectro de la improvisación. Hablando de jazz, ayer me vi un documental cuando... Lindo programa el de ayer, ¿eh? La cocina española. Muy divertido, muy lindo. Después que nos fuimos de acá me vi un documental de Nina Simone. Es excelente, lo vi. Excelente. Buenísimo. Bueno, una cantante grosísima, pianista. La vida de ella, la verdad que la recomiendo. Es un documental espectacular, ¿eh? Hablando de grosa, grosa, grosa. Grosa, grosa. Grosa, grosa. Sí, le pongo tomatito a esta preparación. Este no era tuyo, este era de acá. Che, hoy tenemos un invitado especial que en realidad es una gran amiga de la casa y aunque es griega, es una excelente cocinera argentina. Vamos a visitar, Sofía Rayato. ¿Qué dices, Sofía? ¿Cómo andan? ¿Qué estás moriendo de la peluquería, Sofía? ¿Qué pasó? ¿Se hizo la toca? Me hice la toca. Me puse elegante. No, momentito. Los griegos para cocinar usan pañuelos para que no caigan los pelos en la comida. Muy bien. Ah, mire usted, claro. No, no me critique más, ¿eh? No, ¿qué dice, linda? ¿Qué le trae por acá? No lo vamos a pelear los italianos con los griegos. No, por favor, nunca. Mirá lo que te preparé para vos. ¿Qué, mi vida? ¿Qué me preparó? Oranchelo. ¡Oh! Para el sexo. ¿Dónde está mi amiga? Para el sexo. ¡Qué lindo! A la crema. Sí, a la crema. Oranchelo a la crema. ¡Qué lindo! ¿Pero qué va a cocinar hoy? Hoy voy a cocinar baclavá. ¡Ah, muy rico! Y si tenemos tiempo, voy a cocinar galactomúrico. Ah, mal, mal. Galactomúrico, claro. Que son dos postres de hielo. Galactomúrico debe ser una preparación que hay en la galaxia. Galactomúrico. Gala, gala. Quiere decir leche. Ah, leche. Leche gala. Mirá vos. Gala. Mirá vos. Bueno, entonces le estamos mezclando. Bueno, miramos, tenemos hoy, ¿eh? Me gustaría, ya está, está. Recordá que es la teoría del rejunte. Sí. Abrir la heladera y abrir la heladera del vecino y te copiar de los ingredientes del otro. Champiñones, puerro, tomatito y carne que apareció maravillosamente. Tiene picante por ahí, vamos a ponerle un poco de picante porque vino Sofía. Sofía es picante, ¿eh? Sí. Es un churro, es un churro. Lindo, pibe. Pero yo tengo, no me gusta, me gusta más boche. Es una tormenta. Ah, qué bien, cara. ¿Qué te gusta de Guillermo Calabresa? Perdón, la experiencia, yo no quiero enseñar más. No, pero siempre es lindo ser el maestro, como dice Antonio Río. No, ya está, yo soy maestra para otra cosa. Ah, bueno, Sofía. Che, así que hoy Baclava, Baclava y Silano. Te fuiste por otro lado rápido. Tenés miedo a tu señora. Jamás, jamás. Por la señora, ¿no? Tenés miedo a tu señora. Miedo jamás. Respeto es otra cosa. Ah, bueno. Bueno, Che, entonces Baclava, Baclava, Bota o una cosa así nomás. No, no, no. Baclava. ¿Lo compraste en una confitería? No, nunca. Mi esposo compro en la confitería. No, nada. Pistacho. 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 Muy bien. Nueces. Uy, qué rico. Qué rico. Y galletita picante. Bien, Miguel. Todo lo que hago yo es para el sexo. Todo para el sexo. Todo, todo. Y es que es para el amor. Y la rampó la griega. Una cosa por aquí. Bueno, hablando del tema, ¿usted cuántos huevos puso? 6, pues sí. Sí, me parece que se va a quedar corto con la señora. Con 6, ¿eh? Bueno, vamos, vamos, ¿no? Por la señora. Bueno. El hombre puso 45, un muy bien por ese. Claro, y hacía una tortilla de 36. 35. 35 huevos, bueno. Un poco de sal, un poco de pimienta. Vamos a hacer el ligue para este tartón. ¿Esto cuál es? Esta, dígame cuál es. Esta es la crema. Esta se la dejamos a sofrir. Bueno, un poquito de leche como para hacer el ligue. Huevo, leche, sal, pimienta, perejilio. Qué rico. Sí, vamos a ponerle, que acá lo estoy viendo, que también era para el desayuno de alguien, pero no lo usó. No, no se podía, lo íbamos a usar nosotros. Un quesito crema, sí, como mezcladito. Venga. Y lo voy rompiendo. Y con esto vamos a ligar todo eso, más el agregado de queso. Y lo vamos a meter en una tartera donde usted ya ha fonzado. Sí, 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 ya lo traemos. Un Aldo Fonsi, ¿no? Ya lo tiene. ¿Qué lo estaba cocinando a blanco? No, no, no. Matías, poné primero, Matías. No, 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 no. Así nomás le... No, 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 no. Ponguémosle algo. ¿Qué le pongo? Sabes qué, como es tan grande, es una tarta que se tiene que cocinar con bastante tiempo. Yo no quiero que quede cruda de abajo. Quiere que la blanquee unos minutos mientras terminamos a hacer esto. O le da un golpe de horno o algo hacemos, porque si no va a quedar media crudencia. Un horno bien fuerte, unos minutitos, cala. Claro, che. Bueno, ayer la verdad que estuvo lindo. Lindo. Con toda la gran llegada. Estuvo muy lindo. Ayer estaba con unos amigos. ¿A dónde? De casa. Y cuando vieron el lechón, querían meter... Pero parecía que estaba... Pasó, perdón, como dice, la pantalla. Sí, atravesó la pantalla. Atravesó la pantalla. Lo cortó con el plato, ¿no? No, no, espectacular. Fue medio griego el momento. Fue medio griego. Es verdad, es verdad. Fue un momento griego porque el plato lo rompió con todo. Sí, ya lo ve. Che, hoy tenemos los platos contaditos. No vengas con la idea de romper muchos platos. Porque después nos lo cobran los platos. Te voy a decir algo. Birdman. Vamos poniendo entonces el salteado de la carne de Juanito. No, muy bueno. Los champiñones, el tomate y el puerro. Esto prueba acá la que las recetas son flexibles. Obvio. Absolutamente. Sobre todo cuando tenés esa cuestión de no haber previsto qué cocinar y tenés que abrir la heladera. Claro. Y decidir cocino con lo que tenga, ¿no? El casta del día de hoy, ¿verdad? Con lo que tengo, con lo que hay cocino. Bueno, acepto esta mezcolanza de la carne, el relleno propiamente dicho, con el ligue que tenía queso crema, queso un tipo mar del plata, unos huevos. Yo te diría entre 6 y 8 para esta cantidad y aparte tenía sal, pimienta, cariño, amor y esperanza más que nunca. Y ahora le va a mandar la masa a blanquear, si no... Claro, ¿dónde está la masa? ¿Dónde está la masa? Dice Capuzoto. Tráigala, viejo, tráigala. La masa entonces blanqueada, dispuesta en un molde, venga para aquí y le puso lo poroto de jugar al truco para que quede apoyadito. Y no vale 4. Ahí está, y entonces a simple vista vamos a tener una sobra, pero no importa, lo que sobra lo podemos guardar para otro lunes. Para el lunes que viene, claro. Hola Steffi, ¿cómo estás? Bien linda. Hola, está con la mantel, ¿eh? Hoy te van a hacer bolsa todos los platos, porque vino Sofía de Grecia, ¿viste? Con el afán de romper platos, por la prosperidad, por el despojo, por esto y por el otro. Platón, Platón. Sí, ese platón te va a romper todo. Bueno, vamos entonces con el relleno. Y esto es un terrible tartón. El fuego se hace amor, el río es hablado. ¡Qué barro! Y el monteseo. ¿Cómo cantaba este ritmo? Este cantaba lindo, ¿eh? Impresionante. Pero el de Noelia era. Exactamente. ¿Qué es eso? ¡América! ¡Qué bárbaro, che! Déjamelo disfrutar un poquito. ¡América! ¡Qué bárbaro! Nino Bravo, el cocinero argentino. Gracias por decírmelo. Hoy, si ven a nos cocina una tremenda cremona casera. Exactamente, cremona caserita. Son pocos ingredientes, así que es fácil de hacerla en tu casa. Hay que tener en cuenta algunas cosillas, Cala. Pero está muy rica. Ahora les voy a convidar. Ahora que tenés el mate, Juanito tiene mate. ¡Voy el mate! Les voy a convidar esa cremona que está muy rica. Cacerito, cacerito. ¿Tenemos algo para colar esto? ¿Tipo una cuchara con agujeros o algo por el silo? Porque se juntó mucho juguito. Y tengo miedo que esto no lo deje coagular en el ono. Vamos, vamos con esto. Estoy haciendo al revés, ¿no? No, estoy haciendo al revés. No, 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 no. ¿Para qué me lo muso? En la muso. Estoy muy motivado. Bueno, pánalo. Pánalo. ¡Pusquera! Esto así, un poco de queso por arriba. Y le vamos a poner el queso rallar que tenía por arriba. Y lo mandamos al horno. Un horno que no esté demasiado fuerte. 35-40 minutos. Un horno de 150-160 grados. Para que se cocine bien, bien, bien este tartón. Y quede con un espejo superficial súper doradito. Súper doradito. Gracias, Juanito, por la carne. ¡Vamos a elegir! ¡Dibujé! ¡Sacate el delantado! ¡Sacate el delantado! ¡Tirá de arriba de la mesada y decile! ¡Soy tuya, papá! ¡Dale, por amor de Dios! ¡Vamos al horno! ¡Vamos al horno! ¡Vamos al horno! ¡Vamos al horno! ¡Venga, venga! ¡Vamos al horno! ¡A la horno! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Lo metemos en el horno acá entonces. 40 minutitos, 35 minutitos. Suavecito, suavecito. Para que se cocine bien. Todo, todito y todo. Bueno, ya está. Y acá tenemos una ya realizada. ¡Libre, libre! ¡Ay, sí! ¡Libre, libre! ¡Como el sol que anda mereciendo! ¡Soy libre! ¡Cobre el mar! ¡Vamos! ¡Larga el mate, Juan! ¡Esa, viejo! ¡Sacate todas las ataduras, por amor de Dios! ¡Ay, qué rico, cara! ¡Gafa, te lo guardas, carita! Y si no, está bien, yo me arreglo también, ¿te vio? ¡Mira qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Garageles! ¡Prim, no se rompe! ¡Prim, qué buen tartón, Matías! ¡Mirá lo que es! 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 ¡Oh! ¡Ay, cara! ¡Porque me favoritos so much ya! ¡Y tú! ¡No, papá! ¡Dame el pastillero ya! ¡Vamos! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es! ¡Pim, es así, maravilloso! ¡Y tú y tú! ¡Tiene lo que es! ¡Diá lo que es! ¡Gracias, corto! ¡Larga el mate! Es impresionante, cuatro litros entran acá Vamos con la super tarta Escribe esa blanqueadita de la masa Ahí la tenés Mirá, mirá Qué bien la carne picada Eternamente jugosa Maravillosa Como la música